Queremos invitar a las y los estudiantes de la Universidad Aysen a que puedan responder la encuesta de autoevaluación institucional 2021-2022. Esto es fundamental para el proceso de acreditación institucional en el cual estamos todos involucrados y es importante que tú participes dando tu opinión respecto de este proceso vamos camino a la acreditación 2022 de la Universidad Aysen. Yo acredito a la UASEN.